Llegaste a este barrio aquella tardecita Trayendo tu alegría como una perdición Y nuestra muchachada al verte tan bonita Retuvo en sus pupilas tu mágica visión Los mozos más apuestos, tenorios e insinuantes Vertieron en tu oído ternura sin igual Ni te faltaron cartas rimadas y galantes Desde el vulgar versito al vino Madrid Y en las noches silenciosas Al pie de tu humilde reja Un canto ranzo a las quejas Sus penas agustiosas Y su amor o su lamento Iba volcando en el viento Sus palabras armoniosas Mientras que el grito de su alma Rompía la dulce calma De la dueña de su amor Y un día palpitaste Un día que conociste La dicha más suprema Sentir una pasión Y aquel muchacho bueno Tan válido y tan triste Quién sabe con qué frase Ganó tu corazón Y viendo que hoy te casas El barrio entristecido Pero siente que otra piba Más linda no ha de hallar Y aquellos que te adoran Al ver que te han perdido Quién sabe cuántas veces Tu ausencia me llora Y en las noches silenciosas Al pie de tu humilde reja Un canto ranzo a las quejas De sus penas angustiosas Y su amor o su lamento Iba volcando en el viento Sus palabras armoniosas Mientras que el grito de su alma Rompía la dulce calma De la dueña de su amor